Los astilleros, que en unos años, cuando nosotros terminamos nuestras carreras, no tardábamos un día en poder colocarnos, incluso teníamos oferta, tres o cuatro ofertas al mismo día o en la misma semana, ¿te acuerdas? Pues sí, la verdad es que sí, que el tiempo ha cambiado en ese sentido, una barbaridad. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, que yo empecé a trabajar en el año 1971, la factoría de Cádiz en esos años, pues llegaba a tener entre personal propio y de contrata fácilmente 6.000 personas. Las últimas, cuando se hizo la última reestructuración del centro de reparaciones, pues se quedó en unos 600. Y ahora dicen que hay bastantes menos, a pesar de que tenemos esta nueva oportunidad de la reparación de los barcos de crucero, como el que tenemos ahora mismo en el dique 4. Todos los barcos que vienen, todos los transatlánticos, esto trae gente de afuera. Bueno, pues, para correr. «Combiemos claramente todo lo que es el suelo, alfombra, monastería, todo eso viene de por fuera. Aquí nosotros los hierros y los gordos, la virgolía, también vienen por ahí. Hay una empresita italiana que están haciendo el bloque y nosotros le hemos hecho el bloque a una empresa finlandesa». Que al tener a la ciudad en un alto porcentaje de paro es complicado ya acceder a esos trabajos puestos las empresas, las que aún se siguen manteniendo tienen a una cantidad de personas en unas situaciones muy drásticas en paro. Y claro, antes de meter a un joven como yo en mi caso que está un poco desvinculado ahora mismo de la carga de empleo, porque recuerdo que cuando salí despedido del astillero porque ya la cosa bajó un poco en 2012, tuve que tirar para adelante. Hay que ser optimista. Tuve que tirar para adelante y monté una empresa con un compañero en el muelle de Cádiz que también por motivos de la crisis a los dos años tuvimos que cerrarla porque nos cortaron el grifo. Es que había la chirigota aquella, no sé si tú te acuerdas, yo no la puedo entonar porque tengo un oído infame, pero decía en la fábrica cerveza van a poner corte inglés, en la fábrica tabaco van a poner corte inglés. O sea que todas las fábricas que hubiera en Cádiz, esas ya desgraciadamente perdidas por completo, pues resulta que la única solución era poner una gran superficie. Yo tengo 23 años, pero yo lo que quiero tener es un trabajo estable. A mí lo que no me gusta es trabajar dos meses y que luego, es que yo así no puedo aspirar a nada. Porque si yo me quiero comprar un coche, yo no puedo comprarme un coche porque yo no sé el tiempo que voy a tener un sueldo, por ejemplo. O no me puedo ir de mi casa porque a lo mejor a los dos meses voy a tener que volver. Es que el desempleo, aparte, genera una pérdida de valores sociales inviables e irrecuperables en esta generación. Evidentemente, cuando una familia está carente de recursos, a esa familia, pues ya habrá un fracaso escolar en la familia, habrá un caso de desnutrición infantil, comenzarán los indicios de marginación y finalmente la pobreza. Si los chavales no ven una salida pronta o rápida como nosotros teníamos a esos conocimientos, pues pierden el interés por la formación. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y si pierden el interés, resulta que la zona está perdiendo ese nivel tecnológico de aprendizaje en cuanto a la juventud y ese conocimiento que necesita para seguir adaptándose a la nueva línea de competencias que está demandando el mercado. La verdad es que ahora mismo no se puede porque el poco dinero que gano, tengo que ayudar en mi casa también. Entonces, al ayudar en mi casa, es muy poco tiempo el que me contratan, pues si es poco tiempo el que me contratan y ayudo en mi casa, de donde saco el dinero para poder independizar. Desde la avenida de Huelva hacia la derecha, todo era ya terreno de astillero. Desde allí, desde detrás del corte inglés hasta llegar al mar. O sea que se puede ver la amplitud enorme de los terrenos que estuvieron dedicados a la actividad productiva e industrial y que ahora ya no lo están. Esto supone estar cambiando 6.000 puestos de trabajo que generaban 6.000 compradores, 6.000 consumidores de bares, 6.000 consumidores de restaurantes por un número de personas probablemente mucho más pequeños que además encima necesitan de otras personas con poder adquisitivo para que su negocio pueda funcionar bien. Aunque yo me vaya afuera, algún día tengo que volver y con macho sigue igual. ¿Y por qué tienes que volver? Porque a mí me gusta estar aquí. O sea, es una buena noticia. Es donde he nacido, yo quiero estar en Cádiz, tener mi trabajo en mi casa. Con tu gente, con tus amigos. Yo no tengo por qué irme a buscar un trabajo. A ver, que lo veo bien, porque aprende y... Sí, que le dé lo positivo, por supuesto. Pero yo quiero estar aquí con mi familia y tener mi trabajo, mi sitio. El mensaje que me lanzo todas las mañanas cuando pongo el pie en el suelo, ¿no? El de que no me puedo rendir, no puedo perder la ilusión y lo último que puedo hacer es resignarme a vivir como estoy. Viviendo. Tenemos que reivindicar, tenemos que salir a la calle y tenemos que pedir un futuro digno ya no solamente para nosotros, sino para lo que viene. Como no se soluciona es quedándote en casa y esperando a que alguien venga a solucionártelo. Ya está demostrado de que esos alguien no nos lo van a solucionar. Al revés, lo van a empeorar. Por lo tanto, yo le pediría a la gente que aparte de tener ilusión y de poner esperanza, mucho ánimo y mucha confianza también en lo que hacen, se despierten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!